Amame con la mirada No hace falta que me toques o me beses Es mejor una sonrisa que todo un universo de caricias Que no es verdad que para amar nos haga falta oscuridad Y no es verdad que desear sea solo un paso para amar Todo tú sin límites Amame, no olvides que Aún no es tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz Todo tú sin límites Amame, no olvides que Aún no es tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz Amame con la mirada No hace falta que me toques o me beses Es mejor una sonrisa que todo un universo de caricias Que no es verdad que para amar nos haga falta oscuridad Y no es verdad que desear sea solo un paso para amar Todo tú sin límites Amame, no olvides que Ya habrá tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz Ya habrá tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz Ya habrá tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz Todo tú sin límites Amame, no olvides que Ya habrá tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz Amame, no olvides que